¡Suscríbete al canal! Y veo que en el canal de Discord hay mucha conversación sobre el tema y tal Pues me apetecía hacer un vídeo de RePlanet explicando un poco todo Así que este igual se hace un vídeo largo Así que por eso me gustaría grabarlo mientras me fumo un cigarrillo Espero que nos importe Entonces, bueno, RePlanet, tío ¿Qué puedo decir? Pues que es la única empresa actualmente que permite el stake de NFTs Entonces, juegos como Alien, juegos como Colobox Están triunfando fuerte, ¿por qué? Porque ahora mismo el Aether también está pegando fuerte Entonces, creo que todo el mundo ahora mismo quiere subirse al tren El momento guay era cuando el Aether no valía nada Pero claro, el que llega ahora y quiere participar Pues bueno, puede hacerlo con paciencia o con dinero Con paciencia, mi primer consejo es Atentos a todas las preventas que hay en Atomic Que tengan stake en... Hay que informarse, por ejemplo Esto ya aparece aquí Que recomiendan una colección Que va a venir breve, ¿vale? De momento hay un Facebook aquí Y el artista es guapo lo que hace, la verdad Tiene cositas muy potentes Bueno, para mi gusto Y bueno, para el trabajo 3D y tal Está guapo Entonces, esta colección, por ejemplo Ya tiene garantía de que habrá... Permitirá el stake Entonces, ya solo por eso mucha gente comprará Yo incluido Entonces, las que pueda vender O las que pueda tradear O completar alguna colección O según las movidas que haya Y lo que no Es un valor añadido Porque lo que no se vende O lo que no tal Para R-Planet Entonces, ¿qué hay que ver? Todas las colecciones que permite R-Planet Teniendo las colecciones claras Sabemos que podemos comprar Pues de Ken Bosak De Horrors Kolobok Aliens Bueno, comprar estas más Son gratis Ya sabéis cómo funciona Blockchain Heroes De la pandilla basura Garbage Pal Kit Bitcoin Origins Ultra Rare Que estas trataban por minar en Aliens Cartons, etcétera Entonces ¿Qué pasa? Que yo llegué cuando el proyecto Estaba muy en el principio Entonces en la Ether no valía nada Y de hecho No sabías lo que iba a pasar Entonces yo Y como también llevo tiempo en Alien Yo fui Empecé con esto Yo fui acumulando cartas de Alien Y cualquier carta que me saliera La metí aquí También antes daban más Entonces enseguida se notaba un poquito Y luego al ver que lo podías canjear En el Exchange de Alcor Yo hice la prueba con poquito Y cuando vi que eso era real Que lo convertía en Wax Entonces poco a poco Me fui metiendo más, más, más y más Entonces vamos a repasar un poco Lo que nos ofrece Rplanet ¿Vale? Entonces Aquí simplemente cuando las preventas Que de hecho va a haber una preventa de minería Una tercera preventa de herramientas de minería ¿Qué son las herramientas de minería? Mira, por aquí creo que tengo En algún sitio tiene que haber alguna Aquí Pues son herramientas Bueno, estos son elementos realmente No tengo Las tengo stackeadas Luego las enseñaré Son herramientas simplemente Que dan bastante cantidad de De Aether Te permiten stackear esas cartas Y te dan una buena cantidad Más que otras colecciones Claro, como es la suya Pues le dan prioridad Entonces las preventas Igual salen paquetes por 30 dólares O por 50 dólares Y os recomiendo ahora mismo Claro, ya habéis visto de qué pie calza De hecho luego haremos el cálculo Y veréis más o menos Lo que se puede llegar a sacar Entonces Eh... Sí Comprar todo lo que te dejen De Rplanet De hecho yo En la última preventa Que ya lo tenía un poco más claro Conseguí entrar en la whitelist De las Lans Y compré todo lo que me dejaron Compré Creo que eran dos paquetes amarillos Y uno Y un megapack Que en cada paquete individual Venían una Y en el megapack venían tres ¡Ajua! Salud Entonces Ahí sí que lo vi Claro Y no compré más Porque en el market Era una locura De hecho vi como se vendía Una sola tierra Por 29.000 dólares Entonces Era una locura Yo con esto ya me conformé Y como todavía no sé bien bien la utilidad Sé que Sé que el waxonite Creo que es combustible Y el enestereum Y el waxon Creo que son Materiales para crear robots Todavía no sé cómo acabará esto No sé No sé en qué dirección va Estos son los elementos Que se consiguen Con el generador ¿Vale? Que ahora mismo Cada vez están más caros De hecho Hay páginas Que las pondré debajo ¿Vale? De la descripción Donde te dice Cada receta Y los NFTs Que puedes conseguir Recordad Que esto solo tiene sentido Cuando 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 la receta Se ha creado Seiscientas veces O sea Cuando se ha creado Menos de seiscientas veces Si se ha creado Si se ha creado más De seiscientas veces Ya no hay recompensa Simplemente Crearás un nuevo elemento Que será un fungible token Que simplemente es consumible Se gastará El NFT Es como Es como Por así decirlo Es eterno Es el que se estaquea Y es el que dura para siempre Mientras que Los FT Se consumen Estos son los FT Por ejemplo Esto lo tengo aquí Por si alguna vez sale Una herramienta Y tengo Y veo Que con esto Y con esto A lo mejor puedo hacer algo Y no me tengo que gastar mucho A Ether Lo haré Yo ahora mismo No estoy creando elementos Porque están ya Por el más barato Creo que está por un millón Entonces eso ya cada uno Yo creo que no genero Tanto a Ether Como para gastarme Millones En generar un elemento Que luego me puede dar Una buena cantidad De a Ether O me puede tocar Uno común Que me dé Cincuenta Entonces yo para eso Prefiero ir al market Y pagar un poco más A lo mejor En Wax Y comprarlo Saco de aquí Lo convierto en Wax Y a lo mejor Tengo que añadir un poquito más Y mis inversiones van así Pero eso es decisión De cada uno No quiere decir Que lo mío Sea lo más correcto Entonces Aquí vemos Todos los elementos Que ya se han creado ¿Sabes? Yo por ejemplo Creé como Como este Y como este Que es el que habéis visto Que tengo en el inventario Y luego Pues alguno más He creado Creo que algún Geyser Y ya Cada vez sigo avanzando Cada vez iba creando menos Este por ejemplo Lo encontré Muy bien de precio Chicos En el market Hay gente que a veces Se despista O se equivoca Y este creo que lo conseguí Por 20 Wax Y me daba como 500 a Ether a la hora Entonces esto fue un golazo Entonces Es estar pendiente Y estar avispado Estar avispado Y buscar la oportunidad Porque si no Hay algunos Que están muy caros De hecho Cuanto más bajamos Mira este que guapo Cuanto más bajamos Más caros Se van volviendo También compré un árbol Este pagué lo que valía No es que se equivocaran Pero yo antes Me miré Los links Para saber exactamente Cuanto a Ether Me daba Hice cálculos Y tal Vi que me salía a cuenta Y lo compré La zanahoria por ejemplo Como no sea mítica O tal Aunque esté por aquí abajo Creo que no merece Mucho la pena Es mi opinión Si me equivoco Que alguien me corrija Entonces Guau Esto es ya Cuando yo llegué O sea cuando ya los vi Quería la bomba Y tal Pero me salía Bastante cara El pan También es potente Si te toca una mítica O si te toca una épica Y bueno Estamos casi en el final A no ser que añadan Más elementos Que generen Que pueden hacerlo Entonces Si crean más elementos Que generen mejores recompensas El Ether seguirá subiendo Entonces Para crear Aquí puedes crear Los elementos básicos Simplemente Y con los elementos básicos A partir de estos elementos Se empiezan a crear Todos estos Y Y Y Y Si Y a partir de estos Se van combinando Con otros Y entonces La La rueda no para Entonces a lo mejor Para llegar a crear Uno de estos Tienes que crear De los anteriores Y por eso ahora mismo Están por Porque imagínate A lo mejor para crear Cuanto más abajo esté Más a Ether cuesta conseguirlo Entonces Imagínate Para crear este Te pide Por ejemplo Lo voy a inventar Porque no tengo la receta Aquí a mano Imagínate que para crear Este Hombre puedo Puedo abrirlo Y hablar de las recetas También puedo buscar el link Y Pero en otro vídeo Porque si no se alargará mucho Ya llevo ocho minutos Y no quiero hacerlo eterno Pero por ejemplo Para hacer radiación Igual te pide Pues dos bombas Y uno de este Pues si ya la bomba costaba Hacerla Pues ya tienes que gastarte Dos veces más Que lo que te gastaste Para crear este Entonces Mira una caca Hostia este no lo había visto Una caca Ole Entonces Bueno Y los primeros que creen La receta Los primeros que creen La receta Se llevan Lo que es el inventor Que es un NFT Que debe dar No lo sé cuánto da Pero igual te da Una burrada en Ether Y lo puedes vender En el market Que te dará una pasta También Entonces Más o menos Aclarado estas partes Si tenéis dudas Podéis ponerlo en los comentarios Porque parece más sencillo Pero a medida que vamos hablando Se va complicando Entonces Simplemente aquí Es darle Aquí Una vez ya tenéis aquí Vuestra colex Vuestros NFTs Y tal Metidos Yo tengo Aquí pone lo que yo tengo Metido Entonces yo tengo un poco de todo De hecho De todas las que puedo Algunas no me ha dado tiempo Como en F-Legend Solo me dio tiempo a comprar un pack Y hubiera comprado más Pero volaron Volaron ¿Por qué? Porque todo el mundo buscaba El stake de R-Planet Y bueno Y venderlas en el market Legendarias Y ese rollo Entonces yo no vendí ninguna Yo directamente Solo pude pillar un sobre Y dije va Prefiero Stackearlas aquí Y buscar el rendimiento Entonces Aquí no hace falta Entrar cada hora Tú puedes aquí Entrar cada vez Cada semana Si quieres Yo lo voy revisando Coño Porque realmente es pasta Entonces le damos aquí Y esto automáticamente Se actualiza aquí Y bueno Y podemos ir a Alcor Al exchange Y ver como está Ahora mismo en la Ether ¿Vale? Voy a refrescar Porque no estoy seguro Si se actualiza muy bien Esto en tiempo real Entonces ahora Tiene una caidita Así Pero bueno Tampoco es que sea Lo consideremos caída Caída ¿Vale? Todavía esto Porque podemos marcar Así un poco de línea Más o menos Para ir viendo que Esta no me gusta Podemos crear un poco De Para ver más o menos La tendencia La tendencia que lleva ¿Vale? Y sería algo así Más o menos Entonces Yo es mi manera De verlo Yo hice un poco De trading Y de bolsa Y tal Y bueno Ahora me No me gusta mucho Porque me Yo me alejé Del trading Ya quedé súper quemado Pero bueno Entonces más o menos Aquí yo Si rompe esta línea Pues ya Tendríamos que mirar Este mínimo Que podría llegar Hasta aquí Si rompe este mínimo Igual ya podríamos Mirar este otro Y bueno Por ahí vamos jugando Sacaría herramientas De indicadores Y tal Pero es que realmente No funcionan mucho En las criptomonedas Si el precio Está sobrecomprado Si está sobrevendido No siempre Se cumple aquí Entonces con esto Con las líneas de tendencia Para mí es suficiente Entonces si esto Fuera bolsa Y trading y tal Ahora yo esperaría Un rebote al alza Entonces no voy a vender mucho Pero sí que voy a vender algo Solo para hacer el ejemplo Para ver cómo funciona Entonces en este caso Como no queremos comprar Queremos vender Buscamos el precio Del primer comprador ¿Vale? Que está a 85 Yo vendí ayer a 90 Y a 91 creo Entonces buscamos este precio Y aquí Mira se acaba de mover Volvemos a actualizarlo Nos interesa más Y si yo vendiera Yo ahora mismo tengo 5 millones Pero porque llevo ahorrando Para la promoción que hay Que no sé cuándo será Entonces yo 5 millones Ya me los dejo ahí guardados Para siempre ¿Vale? Entonces lo que hago Es borrar el 5 por ejemplo Y esto es lo que tendría Para vender si quisiera Que tampoco lo quiero vender A este precio Prefiero venderlo Un poquito más arriba Y si baja y baja Pues ya lo guardo Hasta que me interese venderlo Entonces para hacer el ejemplo Pues borraremos Aquí hay 300.000 Prácticamente Vamos a vender solo 100.000 A este precio barato No me importa ¿Vale? Y ya son 84 Wax Que bueno Teniendo en cuenta Que esto ya está funcionando La inversión se recupera Cada día Un poquito Entonces 84 Wax Serían El Wax Está muy bajo Ahora mismo Con lo cual No interesa venderlo De hecho Un Wax Está ahora mismo En 14 Tío Su puta madre Sigue bajando Bueno Venderíamos Como lo vamos a A holdear Por así decirlo No lo voy a convertir A ninguna otra moneda Pues bueno No es tan grave Pero serían 84 Que serían 12 dólares Pero Porque el Wax Ahora mismo Está bajísimo Pero Si esperamos Que suba y tal Por ejemplo Serían 84 Lo multiplicaríamos Por ejemplo El Wax Ha llegado Hasta 0.30 Y se estuvo Ahí un tiempo Pero vamos a hacer Algo intermedio ¿Vale? Vamos a multiplicarlo Por 0.25 Y con esto Que tenemos Serían Ay no Coño Pues sí Sí, sí, sí Serían 21 dólares Serían Me pierdo Aquí Serían En vez de 12 dólares Vendiendo Una mínima parte De lo que gano Al día Serían 12 dólares ¿Vale? Pero el Wax Subirá Ya es Es seguro Bueno Yo confío Ya lo llevo viviendo Varios días atrás Entonces Ahora se supone Que esto más o menos A 25 Serían como 21 dólares Pero por ejemplo Cuando el Coño Cuando el Wax Estaba ¿Dónde tengo la cara? Aquí Cuando el Wax Estaba en En 0.30 Imaginaros Tío Ya son 25 dólares Entonces Se pueden hacer Cosas Más serias Ya tal Ahora el Wax No interesa No interesa venderlo Pero bueno Para hacer la demostración Fijaos que esto Esto a veces Se le va a la olla Alcor ¿Vale? Si yo marco aquí Me coge la transacción Que hay aquí Entera Entonces Me pone Ahora mismo Como si yo Fuera a vender 122 mil No Un millón 227 mil Que no quiero Porque quiero tener Los 5 millones Siempre ahí Entonces Lo que hay que hacer Es mover esta barrita ¿Vale? Moverla un poco Y esto Entonces Ahora sí Que me coge Que me coge Mi dinero real ¿Vale? Aquí le podríamos Decir un 25 De lo que tenemos Y tal Pero bueno Yo no lo utilizo mucho Yo lo pongo al máximo Le borro los 5 millones Y me quedan 300 mil ¿Vale? Le doy aquí Y se actualiza el precio Serían 255 guas Pero tampoco quiero vender Los 300 mil 100 mil A este precio 84 guas Pues bueno No es la mejor decisión Pero bueno Para que lo veáis De hecho no De hecho venderé solo Esto Que es poquito Esto serían 9 mil Y serían Pues supongo Que unos 8 guas Unos 8 guas Esto sí Lo voy a vender Solo para el vídeo Y tal Para que veáis Le damos aquí al botón Y enseguida Aparecerá aquí la orden ¿Vale? Tiene para vender Este señor Tiene para comprar Este señor Creo que Mil 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 a Ether Yo le estoy ofreciendo 9 mil Entonces seguramente Se quede aquí parada La orden Y pase a la siguiente orden Vamos a verlo Le damos Aquí aparecerá la orden Me imagino O volará Va muy rápido Y ya fíjate No ha aparecido Ni aquí Pero aquí ya se me ha sumado Ya tenía 4 mil No sé cuántos Y ahora tengo Bueno Eso 7 7 7 guas Ahora Ahora se ha actualizado Es que tampoco me acuerdo Tenía que haber mirado Cuánto tenía Pero ni me ha acordado Ahora se ha actualizado ¿Vale? Lo habéis visto Se puede ver en el vídeo Lo tiráis para atrás Y lo volvéis a ver Entonces con esto Pues ya se refleja Automáticamente En la wallet Y en el atomic Yo estoy más tiempo En atomic Que en la wallet ¿Vale? Con el tema De los nfts Y tal Paso más tiempo Aquí realmente Y nada más Gente Solo explicar Un poco Cómo funcionaba Esto Luego No es el tema Porque Quiere hacer replanes Pero con el tlm Pasaría lo mismo Se ven de la misma manera Yo tengo aquí 36 tlm Podría vender Un tlm si quisiera Buscaría aquí El precio Que ha subido un poquito Y No tengo intención De vender ¿Ves? Pero me pone Como si tuviera aquí Yo la cantidad Que De la transacción Y me darían Fíjate 7000 No 71.000 wax Tío Es mucha pasta Pero no No es mi caso Entonces Hacemos así ¡Pum! Y esto es lo real Si yo vendo mis 36 tlm Me dan 52 wax ¿Podría venderlo? Podría venderlo ¿Podemos hacer la prueba Vendiendo un tlm? Y que nos den Uno con 42 wax Pues podemos hacer la prueba Le damos aquí Y esto sí que volará rápido Me imagino Porque Bueno No tiene mucho ¡Pum! Ya se le ha comido la orden Fuera Y tenía 11 Pues mira 11 y pico Pues un wax Al final me ha dado Como casi dos Pero por los picos sueltos Que tenía Y ya está Gente Y bueno Para utilizar esto Simplemente hay que tener Logueada la wallet De wax Y ya Formas parte de De Alcor Y de las transacciones Puedes moverte De hecho los kabuks También se están moviendo Porque los colobox Están pegando Entonces yo hace poco Tenía 1000 kabuks Y los vendí Ni me acuerdo Cuanto me dieron Si podemos mirar No Esto no es Es a este precio Esto se queda El precio De la anterior moneda Entonces 1000 kabuks Pues eso Si me dieron algo así 24 o 25 wax Y digo Va No voy a resucitar Ni un colobox Lo tenía ahí Por si pasaba algo así Y mira Beneficio que me llevo Tengo que comer Me muero de hambre El vídeo se ha alargado Espero que os haya parecido útil Para los que todavía No habéis entrado En Rplanet Mi consejo Es que lo hagáis Pero con cabeza Y con paciencia Y que os centréis En las preventas Que es cuando se puede Comprar barato Porque luego todo en el market Está como 5 veces más caro Entonces mi consejo Es ese Que si queréis entrar ahora Que todo está un poco más caro Pues que tengáis paciencia Que vayáis pillando Colecciones de preventa Que busquéis colecciones caras Que hagáis cálculos Se suele comprar Tipo Las relaciones Que por cada wax Que te gastes Consigas un Ether A la hora Eso es lo que se busca conseguir Por cada wax Que te gastes Conseguir un Ether A la hora Y la inversión La vas recuperando Según el precio De la Ether Tardarás más Tardarás menos Entonces yo Más o menos Ya estoy un poco avanzado Entonces prácticamente Me puedo gastar 300 wax Que al precio actual De la Ether Pues lo recupero Prácticamente Al día siguiente Entonces ¿Me es rentable Replanet? Pues sí Ahora mismo sí Y va en una trayectoria Que por lo menos Para los próximos Pues esto no se sabe Pero por lo menos Para los próximos meses Va a seguir siendo rentable Porque aunque bajara La Ether Yo tendría más herramientas De Para generar la Ether Entonces baja el precio De la Ether Pero yo genero más Y más o menos Espero conservarme En esta línea Que prácticamente Te está dando un sueldo Replanet Entonces me había pensado Mucho de hacer el vídeo Por las cantidades de dinero Que ya empiezan a ser Un poco más altas A lo que yo estoy acostumbrado Pero bueno Lo hago por Por echar una mano A los que se quieran iniciar Y tal Porque realmente Se está ganando dinero Ahora mismo Con Replanet Así que nada más gente Con esto Es un repaso Supongo que Que se podría explicar Con más detalle Pero yo Lo explico así Entonces Nada gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!